Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean todos bienvenidos al capítulo 31 del modo carrera de Planet Zoo. Otro día más en nuestro parque del desierto, que después de haber llegado aquí hace un episodio y directo, pues hemos estado haciendo bastantes cosas como sentar las bases de lo que será uno de los zoológicos más grandes. Como pueden ver, el mapa también ayuda mucho en eso, pero lo que no ayuda, y la verdad que me ha decepcionado algo, es que no tenemos mucha variedad de especies. Gran parte de los animales que vamos a estar viendo en la serie chicos, o bueno, en este escenario, ya son especies que hemos visto en otros parques, como por ejemplo el parque de Asia, que estaba el panda rojo, el gabial, el parque último de Rusia, que estaban los leopardos, los lobos Mackenzie, entre otros animales. Incluyendo los banaro y los tapirs, que estos los vimos en el escenario del casino de África, entonces vamos a tener que colocarlos nuevamente, ya que en sí el bioma es de desierto, pues no. Pero lo que sí me preocupa es que no tenemos muchas fuentes de agua, así que nuestra forma de poder acoger a nuevas especies va a ser un poco complicado, ya que solamente contamos con esta, esta de aquí y esta última como fuentes de agua. Como me han pedido los elefantes, tengo pensado poder traer a los elefantes en este lugar, y si es posible dividir el lago en dos, para que las especies en este caso pueda ser elefante, o barano del nilo, o gabial, puedan compartir ese lago, pues no. Pero eso ya lo veremos más adelante chicos. Igual también les voy a estar diciendo el motivo por el cual he estado inactivo durante ya bastante tiempo, tengo que decir más de una semana. No solamente en Planet Zoo, sino en Jurassic World, pero antes de pasar con ello quiero decirles chicos de que si les gusta el contenido, se agradece bastante que puedan dejar su like, suscribirse y activar la campanita, para que de esa manera cada vez que se suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en llegar. ¿Ok? Y por supuesto en comentar. Bueno, dicho eso, entonces voy a mostrarles antes los recintos que hemos hecho en el directo último, que si no lo han visto acá arriba les voy a estar dejando esa grabación del directo. Tenemos aquí a los hipopótamos, tenemos solamente dos ejemplos, digo, tres ejemplares, dos hembras y un macho, vamos a liberar a una, ok, para que puedan ser solamente dos. Ahí está, y ese sería su recinto, bastante bonito tengo que decir, y además está muy bien adecuado, ya que en sí chicos, lo que también me ha decepcionado del escenario es que no podemos colocar fuentes de agua. Y eso yo quería ponerlo en el recinto de los lobos, pero no se podía, así que sí o sí vamos a tener que ver cómo nos arreglamos para las orillas, porque como no podemos eliminar el agua, pues no podemos mejorar las orillas que digamos. Ok, y por este lado tenemos el recinto de los pandas rojos, perdón, de los pandas rojos que también ya se han reproducido bastante por lo que veo. Tenemos seis, siete, ocho, nueve ejemplares, incluso voy a estar sacando algunos porque veo que no están muy a gusto. Acabo de ver cómo están destrozando la cajita de sorpresas. A ver, vamos a llegar a esta hembra y a esta hembra también. Listo, y tenemos a dos hembras, por lo que veo solamente dan hembras, no hay ningún machito. Bueno, creo que voy a tener que traer a otro panda rojo, a un macho, no voy a decirle que se nos muera el único que tenemos. Y ahí sí la canción chicos, se nos acaba la especie. Bien, mientras que traen el panda rojo, bueno, tenemos esto de acá chicos. Está bastante bonito el recinto, le he hecho esta zona de acá con el vidrio, también le he puesto su comedero acá al frente. Una zona así de puente para que puedan ver a los animales. Y en esta zona, como pueden ver, gran parte del río está descubierta. Y es porque aquí tengo la atracción del barco, que incluso ya lo hemos visto en la reserva natural, la primera que tuvimos. Y quiero colocar todo este paseo por el contorno del lago para que se vea mucho mejor. Ustedes saben que mi idea era colocar un puente, pero ustedes me dijeron que no se vería del todo bien. Así que prefiero colocar esto, y además va a servir como un atractivo, y además como una forma de unir este punto con este. Porque acá vamos a colocar otra estación más adelante. Aparte de eso, vamos a estar trayendo hoy día a los flamencos chicos, y a un oso, que también voy a tener que construir su recinto ya durante el transcurso del video. Bueno, pero antes de pasar con esto, también quiero decirles que tenemos acá a las hebras. Que tenemos, déjenme ver, 7 ejemplares y uno en camino, o una, quién sabe. La verdad no sabemos el sexo de los animales que puedan llegar al mundo, pero igual esperemos de que sea muy feliz como lo son sus amigos, pues no, o sus futuros parientes. También tienen un pequeño lago en esta parte, y una zona bastante grande para que puedan pasear. Por esta parte sí tenemos tiendas, algunos faros que, bueno, luego voy a tener que colocar, perdón, la dislexia ahí presente. También tenemos acá otras tiendas, baños. La segunda sección de empleados, que ya iba a hora de que pudiésemos tener otra. Y por este lado chicos, tenemos esto. La zona de empleados mejorada 2.0. Esto sí no lo han visto en el directo. Esto sí lo he hecho fuera de cámaras también, para que se vea mucho mejor. Ustedes díganme en la zona de comentarios qué les parece. He tratado de que esté lo más ordenado posible. Tenemos una zona de quirófano, dos zonas de descanso, por si las moscas. Zona de alimentación, cuarentena, investigación, talleres y la zona de intercambio de animales. Creo que esto de la zona de intercambio de animales, creo que también lo voy a colocar acá. No voy a hacer de que, si traemos un nuevo animal por este lugar, pues sí o sí van a tener que sacarlo por este punto. Así que vamos a colocar otro centro de intercambio. Ahí. Perfecto chicos. Bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Y vamos a traer a los flamencos. Y para ello voy a comenzar con esto de acá. Vamos a colocar vidrio en esta parte. Ahí está. Y también voy a estar leyendo sus comentarios. Voy a empezar por el comentario de Norwich. Ah, pero antes de pasar con eso chicos, quiero agradecerles bastante por los mensajes de apoyo que me han dado en el comunicado que puse en la zona de comunidad. Muchas gracias por ello chicos. Sé que he sido un poco, vamos a llamarlo así, responsable contraer los capítulos. Pero es que hay un problema que sí o sí me va a acompañar para toda la vida y tengo que solucionarlo. O sea, no me puedo quedar ahí, pero igual espero que entiendan el motivo por el cual no he podido hacer directos. Que ahorita también les voy, bueno, videos no directos, pero que ya después les voy a estar diciendo el motivo. Me dice Norwich, New Negro, Dragón de Komodo, Zebra, Antílope para el siguiente capítulo. En este caso, como me has pedido Zebra, vamos a colocarle a uno el nombre tuyo. Vamos a colocarle acá Norwich. Norwich. Ahí está, Norwich. Chicos, por cierto, no se olvide de los nombres siempre para los animales. Mientras que traemos a los flamencos, vamos entonces a colocar acá sus cositas también. El siguiente comentario es de Daniel que me dice, con este nuevo ambiente te tendría infinitas ideas, pero al menos te daré tres. Entonces, puedes dividir el zoológico por animales y también por continentes. El segundo es de que, como lo que ya me habías dicho antes, que pudiésemos hacer una isla donde pudiésemos colocar los lémures. La cuestión, Daniel, y como ya le he dicho, no podemos quitar el agua porque si lo quitamos no lo podemos volver a colocar. Ese es lo malo. Así que vamos a tener que vivir con ello, pues no. Vamos a colocar esto por acá. Ya está. También necesitamos una zona de descanso para los flamencos. Así que vamos a colocar esto aquí. Junto con unas camas pequeñas. Porque dudo que necesiten camas medianas o las grandes o extra grandes. Y ya por último me dices, con este ambiente del desierto podrías hacer que las decoraciones de los edificios estén ambientadas en los países árabes, africanos y en el viejo oeste de los Estados Unidos. Dependiendo de los animales que emiten en dichas regiones. Ah, ok, ok. Lo tomaré en consideración, Daniel. Muchas gracias por ello. Verdad, después me dices y por último hace poco volví a ver la película de Kumba. Las cebras sin rayas. Si no la has visto te la recomiendo verla. Y curiosamente esa película fue hecha por un estudio de animación de Sudáfrica. Quiero que el hábitat del desierto sea idéntico a esa película. Y los animales que quisiera que haya son la cebra, oryx, gacelas, perlas salvajes, avestruces. También tenemos ahí a los ñus. Ok, entonces vamos a colocar tu nombre, Daniel, a la cebra también. A una cebra vamos a buscar. Vamos a poner acá. Daniel. Ahí está. Y también le voy a colocar tu nombre, pero tu otro nombre a uno de los ñus. Déjeme ver por acá. ¿Tenemos machos aquí? Bueno, sí tenemos bastantes. Así que vamos a liberar a unos dos. Espérate, vamos a liberar a los jóvenes, a los ya viejitos. Y a los jóvenes los vamos a dejar. Soltamos. Ahora sí. A ver, tú eres un macho, así que vamos a colocarle aquí el nombre de Alejandro. Ya que ese es tu segundo nombre, por lo que estoy viendo en tu nick de YouTube. Listo, Alejandro. Después me dice por ahí Arctic. Hola, ¿cómo estás? Como te dije en el anterior video, en los comentarios podrás pasar el otro escenario respecto a la música. Si lo quieres al momento de el play, se puede en la configuración. Solo debes buscar cómo se coloca la pausa y el play. Ah, por cierto, verdad, verdad. Muchas gracias, Artin, por el comentario. Ya que en sí, ahora chicos, vamos a poder escuchar la musiquita. Y es de que ya lo he cambiado. En esta parte de acá decía reproducir bandas sonoras solo en modo pausa. Pero como está deshabilitado, pues lo vamos a poder escuchar ahora en todas partes. ¿Ok, chicos? Así que por ese lado está bastante bien y te agradezco mucho, Arctic, por el comentario. Vamos a colocar entonces la cuenca de comedero aquí. Y también esto para que estén felices. También necesitamos esto por acá. Por aquí. Y creo que ya no tenemos más estímulos, por lo que veo. Así que vamos a venirnos acá. Investigación. E investigamos esto. Y verdad, también necesito a un nuevo veterinario para lo que es las investigaciones. A ver, déjenme ver personal. Veterinaria. Así que venimos a esta zona. Y lo colocamos aquí. Perfecto, chicos. Ahora sí. Vamos a ir también colocando lo que es el tema de las plantas y todo lo demás. Así que venimos acá con el terreno. Y mientras que pasa eso, chicos, quiero decirles el motivo por el que no he estado subiendo muchos videos. Como tal, ustedes saben de que sufro de dislexia. Ok. Y seguramente ya lo habrán notado. Y es algo que sí o sí voy a tener hasta el fin de mis tiempos. Es algo molesto. Y por esa razón trato de no hablar tan rápido. Porque va a haber un momento en el que me voy a trabar. Y no quiero que pase eso. Porque tengo, por así decirlo, esa costumbre de dar siempre lo mejor. Y quiero que ustedes tengan un video genial, sin trabas, ni todas esas cosas. Sé que puede ser algo raro. Porque no hay un video perfecto. Vamos a llamarlo de esa forma. Creo que no existe la perfección. Pero trato de que puedan tener algo así. Algo bonito. Algo bonito por llamarlo. Entonces, chicos, espero que me puedan entender por ese lado. Y que podamos seguir adelante. Es como siempre. Vamos a colocar esto acá. Listo. Y bueno, eso ha sido más que todo el motivo por el que no he podido subir videos. Ah, y también porque hemos estado en extensible. Que eso ya también lo había avisado. Hemos estado en extensible, chicos, de más de 20 horas. Y como la gran parte de los extensibles lo he hecho así por partes. Entonces, no es como que un extensible normal que podría ser. Ok, si son más de 20 horas, todo lo haces en un día. Pues no, yo no lo he podido hacer eso, chicos. Porque primero, no puedo amanecerme. Es algo ya, una regla en mí. No puedo amanecerme como tal. Y la otra es porque también necesito descansar. Pues no, y también tengo que hacer otras cosas. Porque como tal, estaba en la universidad hace poco. Y también quiero descansar un poco de ello. Y además tengo clases de inglés en la mañana. Y después de eso, trato de grabar los videos. Pues no, si es que no tengo esa tartamudez. Por ejemplo, ahorita estoy hablando normal. O sea, no sé si es por cosa o cosas de la vida. Que en ocasiones tartamudeo y en otras no. La verdad que es algo raro en mí. Es muy extraño. Colocamos esto acá, chicos. Con una longitud mayor. Ahí está. Ahí lo dejamos. Y vamos a colocar acá. Donde está este camino agóstico. Ahí está. Y quitamos esto de aquí. Vete. Uy, la música es muy bonita. Te tengo que decir. Me encanta. Después Matías me dice. Alrededor del lago es mejor. Porque no opaca la hermosura del mismo. Saludos, Jade. Un saludo para ti también, Matías. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, eso sí es cierto. Pues no. Verdad, y hablando de eso. Voy a procurar también terminar. Lo que sería. El paseo por barco. Así que déjenme que agarro esto. Venimos por acá. Ajá. Y vamos a intentar aplanar lo más posible. Ahí está. Solamente esa parte. La otra no la quiero tocar tanto. Porque quiero que se conserve una parte de la montaña. Así que venimos así. Ahí está. Chicos, por cierto. Como ustedes saben. Hoy día es sábado. Vamos a estar en directo. Porque el video se va a publicar antes del comienzo del directo. Así que ahí pueden unirse también. Para poder conversar, charlar y jugar. Como también lo hacen Hellman, Junior. Y todas las personas también del canal de Twitch. Pues no. ¿Qué me dice por ahí? Amiel. O algo así creo que se llama. Ah no. Amia. Amiaedit. Me dice. Te acabo de descubrir en el grupo de Facebook. Buen video. Si va elemental y post. Está bien. Ah si vi elemental y post. Está bien. La animación es de 10. Pero no me gusta. Como se ve la cara de los seres de fuego. Yo he visto elemental. Pero lo he visto en TikTok te digo. Y es una buena película. Es una buena película. Por lo que tú dices. Pues no. Animación. Ahora. En tanto a eso de los buenos diseños. Y toda la cosa. No me he fijado. Te digo. No me he fijado. Sería mentita si te digo que me he fijado. Pero. Te digo. La historia. Es muy buena. Porque. Te da como un mensaje de. Que. Aún tú por más diferente que seas. Hacia una persona. Puedes ser feliz con esa persona. Sin ningún problema. ¿Entiendes? O sea. Eso es lo bello del mensaje de. De la película. Pues no. Y es bonito eso. La verdad. Es bonito. Por eso. Disney siempre se caracteriza por mostrar. Películas así con mensajes. Pues no. Después de eso. Rey me dice. Estaría bueno que pongas. Algún terrario. Por. Por el paquete. Ah. Creo que te quieres. O bueno. Creo que quieres decir por el parque. Y si. Vamos a colocar también. Terrarios chicos. Porque. Uno de los objetivos. Es tener. Aunque sea cinco terrarios. Ya he colocado uno. Ahorita les voy a mostrar. A ver. Déjenme terminar el recorrido. También acá. Vamos a colocar. Acá una de las estaciones. Que sea. Pero para este lado. A ver. Quiero colocarlo. Ajá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Quiero. Que esté. Así. Bueno. Tampoco tanto así. Así que. Creo que tendría que darle la vuelta. A ver. Espérame. A ver. O en todo caso. Hacemos esto. Y llegamos. Ajá. Ahí. Y aquí. Colocamos la estación. Pues no. Exacto. Le colocamos dos. Y de acá. Si ya. Rieles. Acá. Si venimos para este lado. Ahí está. Pasamos por. La zona de los pandas. También. Es que me deja. Ahí está. Y voy leyendo. El siguiente comentario. Que es el de. GMX. Que me dice. ¿Qué onda? Bien. Que. No. Dice. Que. Que bueno. Que buen video bro. Espero. Y cuando acabes el modo carrera. Subas otra serie de Planet Zoo. En sandbox. En sandbox. Bueno. Tengo pensado chicos. Como ustedes ya saben. Siempre cuando. Se termina. Una serie. O sea. Hacemos una encuesta. En la zona de comunidad. Donde ustedes. Eligen. Otro modo de juego. Sea de Planet Zoo. O incluso. Iniciar. Otro videojuego. Que puede ser. Como lo que ya habíamos hablado antes. Pues no. Que puede ser. Esto. Tefores. Puede ser también. Como se llama. Uy. Se me fue el nombre. Uy. Todo esto está volando. ¿Qué más teníamos? Los Sims 4. También tenemos el modo franquicia. ¿No? Que también. Es algo que también habíamos hablado. Entonces. Es algo que. Ustedes pueden escoger chicos. Ustedes pueden escoger. Yo les voy a dar las opciones. Y ustedes escogen. Pues no. A ver. Me dice por acá. Que ya tenemos el ciclo. El ciclo de la vida. Pero esto. No sé por qué está cerrado. Ah. Creo que porque. Que como no tiene esto. Cierto. Cierto. Vamos a colocar la entrada por este lugar. Y la salida por este punto. Lo que sí también quiero es ampliar el caminito. Espérenme. Vamos a ampliar esto. Colocamos 5. Ahí está. Vemos los comentarios. Y paso donde dice Diego. Hola amigo JD. ¿Cómo estás? Hola Diego. ¿Cómo estás tú bro? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Norwich me dice. Me gusta la idea del puente. Ok. Bueno. El puente en sí. Creo que lo voy a dejar en esa parte. Donde ya está ahorita. Por ejemplo. El puente está acá. Y de ahí. Creo que ya. Nal. Lo va a mover. O ampliar. Porque ya tenemos el ciclo del. Del. Del barco. Pues no. Después Matías. Me dice. ¿Cómo ves el Velociraptor de Prehistoric Kingdom? Ah verdad. Hablando de Prehistoric Kingdom. Mira. Te soy sincero. El Velociraptor. Es muy diferente. A todo lo que yo ya había visto. ¿En qué sentido? O sea. Normalmente. Ya no se había acostumbrado. A un tipo de Velociraptor. Pues no. O sea. Los de Jurassic. Entonces. Ver este Velociraptor. Es algo diferente. A todo. Pues no. Espérate. Déjame. ¿Qué fue? Uy. Creo que se volvió el caminito. Ahora sí. Pedimos para acá. Ahí está. Y en tanto. A lo que es. El Velociraptor de Prehistoric Kingdom. Mira. Yo te digo algo. Se ve bonito. Está bonito. Te digo. Está bonito. Pero. Como que no me termina de convencerte. Te digo. Y además. No sé si. Habrás visto. Matías. Pero. Ya dicen que van a. Sacar los modelos. De Stegosaurus. Y son modelos. Que déjame decirte. No se comparan. En nada. A los de Jurassic Park. Y te soy sincero. El de Jurassic Park. Se ve mucho mejor. Mucho. Pero. Mucho mejor. Te digo. Entonces. Me gustaría. De que. Aunque sea. El modelo. Que vayan a sacar. Sea. Sea bonito. Pues no. O sea. Eso es lo que se espera siempre. Que sea bueno. Que sea bonito. Ahí está. Perfecto. Entonces. Ya tenemos chicos. El tema de los barquitos. Pero lo que sí. También. Es que quiero colocar acá. Dos barcos. A ver. Déjenme ver. Dice. Carga mínima de pasajeros. Ah. Puede ser. Tres cuartos. Intervalo mínimo de salida. No podemos aumentar más de estas cosas. Qué raro. Yo pensaría que sí se podría. Pero bueno. A ver. ¿Cómo están los flamencos? ¿Están felices? ¿No? Creo que sí. ¿Verdad? Estimulación. Bueno. Necesitamos ahí ver todo eso. Pero ya está. Animal muerto. ¿Quién se ha muerto? No. Una de las cebras. Un tal. Acuchi. Que era una hembra. Por lo que veía. Estaba. Ya estaba. Ya mayor. Por lo que veo. Ya estaba mayor. Vamos a limpiar esto también. Ahora sí chicos. Vamos a pasar a construir el siguiente recinto. Ya fuera de cámaras. Haré la decoración. O incluso en el directo que les había pedido. Bueno. Que les había comentado. Mejor dicho. Vamos a hacer el recinto del oso pardo también. Porque quiero traerlo. Y hablando del oso pardo. Quiero ver cuántos. Ya. Tenemos un macho. Tenemos una hembra para poder traer. Oso pardo. Pues al parecer no. No tenemos. Lo que sí también quiero traer. Son las gacelas. Así que vamos a sacar. Algunas. Algunas gacelas. Por ejemplo. Ella. Y esta gacela de acá. Listo. Ahora sí. Vamos a construir chicos. Porque no quiero decir una palabra. Muy. Muy buscada. Porque si no me voy a trabar. Como ya lo habrán escuchado hace un ratito. Pues sí. Si no me voy a trabar. Una vez más. Espérate. Creo que lo mejor. De esto sería de que. Esto estuviese. Pero. Por acá. Ajá. Vamos a colocar eso así. Ya está. El siguiente comentario es de Diego. Que me dice. Titanoboa versus. Megalania. ¿Quién gana? El Megalania lo he visto. Lo he visto Diego. Para poder ver. De qué me estabas hablando. Y déjame decirte. Que en este caso. El que podría ganar. O el que. El más probable pueda ganar. Es la Titanoboa. No te preguntarás. ¿Por qué? Bueno. En sí. La Titanoboa. Como todas las serpientes. Su buena ventaja. Es su cuerpo. O sea. Su cuerpo. Le permite ahorcar. A sus presas. Pues no. Pero además de eso. También tiene esto. Uy. ¿Qué ha pasado? Una enfermedad. Vamos a llamar acá. Al veterinario. De inmediato. Bueno. Y lo bueno es que tenemos veterinarios. Veterinaria. Ya está. Tú vas a estar acá ya. Tú vas a estar acá bajito. Listo. Y supongo que debe de ir. Pero bueno. Ya veamos. Bueno. Lo que iba diciendo chicos. Como toda serpiente. Siempre tiene como que. Esa ventaja del cuerpo. Elástico que tiene. Y que puede redar a su presa. Y considerando de que la Titanoboa. Es una serpiente enorme. Pues creo que buena ventaja. Ya tiene. Pues no. Una buena ventaja. Ya tiene ahí. Entonces por esa razón chicos. Pienso eso pues. Pero. Son cosas. Porque en sí. El Megalania. Es grande. O sea. Es muy grande. Pero. Yo recuerdo haber visto. No sé si un documental. O una especie así de película. O serie. Donde vi. Donde vi a una Titanoboa. Comerse a un. A un Tiranosaurus Rex. Entonces por esa razón. Lo digo pues chicos. Por esa razón. Lo estaba diciendo. Posiblemente. Sea. Como estos. Animales así. Que no podrían hacerle daño a nadie. Pero que al final. Si terminan haciendo bastante daño. Te digo. Después me dice por ahí. Juan. Al logo macho. Le puedes poner el nombre de Scott. Claro. Ahí le voy a colocar el nombre de Scott. Déjame. Poner. Esto por acá. A ver. Espérate. Vamos a. A hacer esto así. Y de acá venimos esta forma. No. Esto no quería. Ahí está. Y de acá. Sí. Ya damos la vueltita para este lado. Ajá. Ahí está. Y ya por este lugar. Quiero colocar. Lo que es. La calle para los trabajadores. Déjame. Colocar. Esto así. Ajá. Ahí está. Perfecto. Después que me dice Diego. Ñu negro. Dragón de Komodo. Y gorilas. A ver. Tenemos entonces. A otro nuevo Ñu. Por lo que me están diciendo por acá. A ver. Ñu. Este Komodo. No lo tengo. Porque eso. Son parte de un DLC. Verdad chicos. No sé si me lo puedan confirmar. Para el siguiente capítulo. Pero creo que son parte de un DLC. ¿No? Del último que salió. Y ese no lo tengo. Por supuesto. Eso si no lo tengo. Pues chicos. Eso de ahí. Si no lo tengo. Vamos entonces. A colocar. Un poco más alto. Los muros. Un poco más alto. Porque me da que. Los osos van a querer salirse de este lugar. Y vamos a colocar acá. Creo. Ahí está. Exacto. Esto de aquí. Y vamos a colocar. También algunas de las ventanas. Pero con. Este. Espejismo. Translúcido. Vamos a. Creo que esto si no. Ah. Creo que es con esto. Ahí está. Vamos a colocarle por aquí también lo mismo. Ajá. Venimos aquí. Esto. Y esto. Ahí está. Perfecto. Eso me gusta mucho más. Ya tendríamos entonces el recinto. Para los osos chicos. Vamos a ver si tenemos. A al. A un nuevo oso pardo hembra. Para poder colocar. Espero que sí la verdad. Espero que sí. Oso. Ya. Podríamos traer ya el varano del Nilo. Porque ya me están pidiendo. Pero quiero traer a uno que tenga buena fertilidad. Uy. Este panda está bonito. Está muy bonito este panda. Tenemos gaviales. Ahí está. Un gavial. Uy. Espérate. ¿Qué pasó? A ver. Continuar. Vamos a irnos acá. Gavial. Déjame ver. Gavial. 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 Tenemos dos. Pero lo malo que la fertilidad es muy baja. Muy contra baja chicos. Bueno. Vamos a traer entonces al oso pardo. Quiero ver cuántos minutos llevamos de grabación. Llevamos 26. Ok. Voy leyendo los últimos comentarios. El de Tecnoher que me dice. Jadie. 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 Estoy triste. Me atoraron a mis pollos. Mis perros. No me digas eso. Te enojera. En serio. Mira. Yo te digo algo. Yo he pasado por lo mismo. Como te he comentado. En mi caso no fueron pollos. Sino patos. Fueron patos. Joan me dice hola. Y Norwich dice primero. Y bueno chicos. Eso serían todos los comentarios. Tenemos cuatro minutos aún. Vamos a colocar entonces. Las cositas para el oso pardo. Ajá. Del Himalaya. Que si o si ya estoy viendo. Que me va a pedir. Esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Nieve. Ahí está. La nieve. Ya me va a estar pidiendo la nieve. Vamos a colocar esto por acá. Bajamos. Ahí está. Colocamos entonces acá sus juguetes. Algunos árboles. También quiero colocar su comedero. ¿Dónde está? Mandeja de comida grande. Por aquí. Y también hay que colocarle el bebedero por este lado. Ya está. Hay que colocarle algunos juguetes por aquí. La zona de la casa. La casa sí la voy a colocar por este lado. Por este punto. Vamos a colocarle su casa. Ahí está. Y vamos a colocar aquí las camas. Camas. Grandes. Vamos a colocar. Aunque no creo. A ver. Déjame ver. La cama mediana sirve. No, no sirve. La cama grande tiene que ser. Ya está. Dos camas. Ajá. Ahí está. Seguramente ya tiene sueño. Vamos a adelantar el tiempo, chicos. Para que se haga de día también. Vamos a colocar acá su estímulo. Este también. Árbol. Por aquí. Ya. ¿Qué más tenemos por este lugar? Ahora. Este juguetito. Ya está. Y algunas cajitas. Pero quiero ver dónde es el oso. Dónde se metió. Acá está. Oso. A ver. Terreno. Ok. Necesita nieve y arena. Es lo único que lo puede hacer feliz. Por así decirlo. Así que necesitamos arena. Arena por todo este punto. Y nieve. Pero para eso. Necesito el. ¿Cómo se llama esto? El enfriador. De seguramente. No. Mejor dicho. El refrigerador. Exacto. Porque si no. Todo se va. A coso. Así que venimos acá. A hábitat. ¿Dónde está el refrigerador? Acá está. Colocamos esto por aquí. Por aquí. Por acá. Y por acá también. Listo. A ver. ¿Qué me sale por acá? El SOB. Varios piensan que las entradas son baratísimas. Ok. Las subimos. Ponemos acá. 18 dólares. Y para los jóvenes. 13 dólares. Pues. ¿Qué tenemos por acá? Ya. SOS. El animal. Tiene un bienestar bajo. Bueno. Ahora sí. Ya su bienestar está alto. Necesitamos colocarle. Lo que serían. Las. Plantas. De su bioma. Ok. Vamos para allá entonces chicos. Y con esto vamos terminando. Ok. No se olviden de revisar. La zona de comentarios chicos. Para poder colocar. Lo que sería. La encuesta. Para la fecha del directo. Ok. Ya que también quiero hacer más directos. Acá en YouTube. Aparte de lo que ya hago. En Twitch. Así que. Atentos en eso chicos. Por acá. Uy. Estos árboles están bonitos. Irnos por aquí. Ajá. Y por este lado tampoco quiero colocar muchos árboles grandes. Porque como va. Está pasando. O está pasando por ahí el. El monofuel. No quiero colocar muchas cosas por ahí. Por acá también lo mismo. A ver. Quiero que se haga de día. Ya de una vez. Para poder ver el ambiente. Vamos a colocar por acá. Unas cuantas roquitas. Ya está. Por este lado lo mismo. Y botamos esto. Ajá. Ahí está. Y a ver. Y en tanto a plantas. No tenemos algunos arbustos. Ahí está. Esto está acá. Por aquí también. Y esto podríamos colocarlo por este lugar. Ahí está. Ya está amaneciendo por lo que veo. Ya está. Estímulos. Está todo genial. Perfecto chicos. Entonces solamente necesitaríamos. Traerle a una compañera. Y de esa forma tendrá la felicidad máxima. Máxima. Como ya me estoy hablando. Como el doctor Wu. De. El doctor Wu. Digo. El sensei Wu. De. La película de Lego Ninjago. A ver. Vamos a colocar esto chicos. Venimos por acá. Televisor. Colocamos esto aquí. Y esto por acá. Para que puedan obviamente. Escuchar la información del oso pardo. Y. Ahí está. Y esto por acá. Ahí está. Venimos entonces acá. Oso pardo. Ah. No tenemos energía aquí. Uy uy. Bueno. Entonces vamos a tener que colocar por acá. Un transformador. A ver. Venimos por acá. Colocamos. Esto entonces. Ya está. Ahora supongo que ya debe de tener energía toda esta parte. Exacto. Colocamos acá oso pardo. Y acá igualmente. Oso pardo. Y oso pardo. Perfecto. Y solamente nos faltaría colocar. Este de acá. Para que puedan tener las donaciones. Ya está. Y ya fuera de cámaras. O en el directo chicos. Ya colocaré tiendas. Y alguna que otra cosa adicional. Y bueno. Entonces. Hasta acá chicos. Voy a estar dejando el video de hoy. Ya iba a decir directo. No sé por qué. Pero ya nos estaríamos volviendo a ver el día martes. Si no hay ningún inconveniente. Ya saben chicos. Si hay veces que no puedo subir capítulos. Es porque. O estoy en extensible. O lo más probable. Es que tenga. El problema de la dislexia. Y normalmente cuando grabo así bastantes veces. Pues ya. Se me entra algo. Que ya no quiero seguir grabando. Por cosas. De. Emocionales. Y frustración. Y todo eso. Ok chicos. Así que. Los dejo acá con el oso pardo. Y nos estaríamos volviendo a ver. El martes. Cuídense chicos. Adiós. Chao. 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 ¡Gracias!